Bueno, primero no hemos venido a impedir nada, sino que hemos venido con dos maquinarias que nos ha facilitado el gobierno regional para justamente hacer una canalización en la parte alta del pueblo de Sausal, una especie de acequia para poder en cualquier momento nos sorprenden nuevamente las lluvias, entonces esta acequia va a ayudar a evacuar el agua hacia la quebrada del Balalma, ¿no? Entonces así ya no habría ningún perjuicio para nuestro pueblo, ¿no? Sin embargo, subiendo me encuentro con estos señores que están haciendo acá unos trabajos me acerqué a preguntarle al señor qué es lo que están haciendo y me dicen que están sacando roca pero lo están haciendo a través de dinamita, ¿no? Entonces esto de acá, las mismas explosiones hacen los movimientos hacia los arenales, hacia las dunas que tenemos acá y es consecuencia que justamente cuando viene el agua, cuando llueve el agua se comienza a bajar el arenal como si fuera azúcar, ¿no? Entonces hemos pedido que paralicen los trabajos porque no tienen ninguna autorización, acabo de conversar con el alcalde del centro poblado de Sausal y él ha asegurado de que no ha dado ninguna autorización y esto es justamente en el año 2015, también hicieron este mismo trabajo de sacado de roca a través de explosiones y tenemos nosotros la certeza de que eso ha aflojado nuestros arenales ha llovido y eso ha permitido que baje hacia el pueblo de Sausal, ¿no? Entonces ahorita tenemos que evitar esas cosas, ¿no? No podemos dejar que la población se siga perjudicando o sea, hay rocas más arriba, hay rocas en otras partes, pero no necesariamente tienen que hacerlo encima de un pueblo, ¿no? Ustedes ya han conversado con ellos, ¿orden de quién tienen ellos? Bueno, él no se ha querido identificar el amigo, solamente dice que él está a cargo del trabajo de campo no dice para quién trabajan ni dice quién lo ha contratado entonces vamos a proceder en un rato a la denuncia respectiva, ¿no? para que se puedan ver los permisos correspondientes estamos en la jurisdicción de Sausal, si bien es cierto, pero yo tengo la jurisdicción de todo el distrito de Chicama y soy poblador de casa Sausal y me preocupa la situación, ¿no? Entonces, por una irresponsabilidad que están haciendo en estos momentos esperemos que en los próximos meses o el próximo año tengamos nuevamente más de 180 viviendas en el suelo tenemos damnificados, tendremos gente que está durmiendo en la calle eso tenemos que evitarlo y para evitarlo tenemos que actuar responsablemente Y ahora sobre la seca que ustedes quieren hacer, ¿cómo lo van a realizar esos trabajos? ¿Hay maquinaria? ¿Han pedido maquinaria para hacer esos trabajos? Sí, justamente estamos con un D8 que ya está acá en campo tenemos una excavadora oruga que está justamente trabajando en el desborde que ha habido aquí en la parte de Atahualpa una vez que termine el desborde de Atahualpa se viene al desborde de quemazón y una vez que termine el quemazón viene ya a trabajar acá las dos máquinas en conjunto y eso es lo que se necesita acá, se necesita un tractor oruga que ya lo tenemos y se necesita un excavador oruga que ya está en camino para que pueda venir a hacer el trabajo Entonces, ese trabajo es un trabajo temporal es un trabajo temporal porque acá lo que se está planificando para el tema de prevención es hacer un zanjón desde la altura del cerro de la altura del cerro y que vaya con dirección hacia la quebrada del Malalma que es aproximadamente un kilómetro entonces lo que vamos a hacer es hacer una sequía de aproximadamente 25 o 30 metros de ancho con una profundidad de 4 metros y que tenga la pendiente de salida hacia la quebrada del Malalma y luego encima de eso hacer un muro de contención con protección acá en el poblado de Sausalén ¿Cuánto tiempo le da? Ese trabajo aproximadamente debe demorar 4 meses ahorita como te digo vamos a hacer el trabajo temporal que serán unos 15 o 20 días y ya estamos trabajando en la elaboración del perfil y luego el expediente técnico para poder pedir los recursos y hacer este trabajo que aproximadamente son 4 meses de trabajo